¿Cómo se puede vivir con diabetes? Se puede vivir normalmente con diabetes, pero se deben desechar alimentos prohibidos para los diabéticos. Una persona diabética es una persona que padece de la enfermedad crónica irreversible del metabolismo, donde hay exceso de glucosa o de azúcar en la sangre y en la orina, debido a que el páncreas ha disminuido su producción de insulina. Si la persona diabética ingiere alimentos con demasiada azúcar, se produce un desbalance entre azúcar e insulina en la circulación de la sangre, donde es más la cantidad de azúcar y muy poca la cantidad de insulina. ¿Y cuáles son esos alimentos que te pueden hacer sufrir porque te son prohibidos? La leche condensada, los quesos, las cremas, las natas y la mantequilla. Debes considerar para tu propia salud evitar los efectos del desbalance de azúcar e insulina por el consumo frecuente de carnes y embutidos, salchichas, salchichón, jamón, mortadela, chorizo y salame. La persona diabética debe saber y conocer perfectamente qué alimentos le provocan el desbalance de azúcar en la sangre y así evitarlos para no sufrir las consecuencias de los niveles altos de azúcar. Debes tener cuidado con los bizcochos y las galletas, con los pasteles, las magdalenas, con las tortas, pasteles y magdalenas, con las bebidas alcohólicas, con las sodas o gaseosas, con las salsas y la sal. Debes poner atención a la preparación de verduras y hortalizas porque también te pueden subir el azúcar si te las comes fritas. Cómetelas y son excelentes pero deben ser cocidas al vapor, asadas, en puré, en sopas y en ensaladas. También te son prohibidas las frutas en conserva, los manís con sal, el chocolate y el café. Conozco personas diabéticas que están viviendo muy saludables porque se han disciplinado para comer. Si sientes mucha sed, orinas mucho, te sientes con debilidad y cansancio, tienes la vista borrosa y la piel seca, toma tus precauciones y consulta con el médico para que te autorice un análisis de laboratorio. Siempre voy a pedirte especialmente que compartas con tus amistades este video y que me ayudes a llevar la información a millones de personas que posiblemente la necesiten. Suscríbete, haz clic en un me gusta y envíame tus comentarios. Adiós.